Los contagios en Puebla se mantienen en un número estable, incluso en las últimas horas disminuyeron. La Secretaría de Salud reportó que en las últimas horas hubo 150 casos positivos, 24,443 en total. Hubo 15 muertes más. Puebla prácticamente está en el umbral de los 3,000 muertos. Seguramente mañana estaremos ya dentro de los 3,000 muertos. Hay 833 pacientes hospitalizados, 155 se encuentran en una condición crítica. En lo que va de la pandemia, fíjese que ese es un dato penosísimo, 63 médicos, así como lo oye, 63 médicos han fallecido. Y actualmente, 45 médicos se encuentran infectados en casa recuperándose. Actualmente, el índice de positividad es de 47% y en cuanto a letalidad de cada 100 personas infectadas, 12 morirán en el estado de Puebla.